¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás contigo, estás tan lejos ¿Dónde estarás? Y aún así no estás contigo, estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Música Música ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Música Y aún así no estás contigo, estás tan lejos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y aún así no estás contigo, estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos, no te vayas a amar Ven a mis brazos que te quiero Quiero que tu amor sea solo para mí Quisiera verte, quisiera hablar Y es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos que te quiero Dame, dame amor que te quiero yo Dame, dame amor que yo te quiero Ay, si supieras que te quieres Quiero que tu amor sea solo para mí Quisiera verte, quisiera hablar Y es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos que te quiero Dame, dame amor que me desespero Dame, dame amor que yo a ti te quiero Ven a mis brazos que me muero Dame, dame amor que me desespero